Así es mis amigos, pues continuamos, miren el panorama que estamos teniendo Y por qué no lo vamos a mencionar, miren aquí tenemos integrantes del grupo musical Y claro, a ver carnalito, oiga, háganos algún comentario de su grupo musical Porque sabemos claramente que los apoyos que hacen los grupos musicales No es tanto el cobro, es el apoyo para los barrios de Aguascalientes Principalmente en las carmesas bailar, algún comentario carnal Aquí estamos mito, invitamos a toda la bandita que le caigan aquí a Peralta Aquí a cooperar por una buena causa, lo que estamos en ambiente tropical por Aguascalientes Lo que gusten, escuchamos con Teo y la voz, el periódico, la voz, gracias mito Me da mucho gusto escuchar su voz, por si bien hecho la gana y ahorita bailamos Ahorita empieza la música y vamos a bailar, Teo no es el periódico, gracias Ahorita empieza la música y vamos a bailar, Teo no es el periódico, gracias No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.